Más de dos meses de espera Tras más de dos meses de espera, tras lo ocurrido no solamente en el pasado capítulo 53 del manga de Dragon Ball Super, sino desde el comienzo de la saga del prisionero de la patrulla galáctica la duda sobre la identidad de un nuevo personaje era algo que se mantenía en la boca de muchos fans de la serie. Merus desde su introducción nos sorprendió con sus grandes habilidades en batalla, pues tras haber neutralizado a dos de los seres más poderosos del universo en un instante. Esto, además de haber podido mantener un combate en contra de Goku no solo como Super Saiyajin, hasta llegar a una de las transformaciones divinas del Saiyajin, nos dejarían con la duda de la verdadera identidad de este patrullero, pues durante el capítulo número 52 del manga se nos mencionaría finalmente que Merus no solo conocía la técnica de los ángeles, sino que aparentemente lograba dominar el migate no Goku y a la perfección. Dejando en claro gracias a esto, que Merus no se trataba de solo un patrullero galáctico cualquiera, sino de uno muy peculiar, pues el hecho de no solo conocer el ultra instinto era algo que sorprendería, y además de poder dominarlo a un nivel tan alto, que podría ayudar a Goku a poder despertarlo de igual manera, nos dejaría con una gran intriga sobre la verdadera naturaleza del personaje. Una duda que aparentemente se ha revelado en el más reciente capítulo del manga de Dragon Ball Super. El episodio 54 del manga abre principalmente con la esperada batalla de Gohan y 73, el androide capaz de copiar técnicas de su oponente. Una batalla de la cual quedamos bastante sorprendidos, pues después de mucho tiempo, podíamos ver a Gohan como realmente todos queremos que sea, el ser más poderoso de la Tierra. En un combate del cual nos dejarían ver, que Gohan sigue manteniendo gran habilidad en batalla aprendida por su padre el señor Picoro, y por supuesto por Goku en sus diversos entrenamientos. Neutralizando por completo todas las técnicas de 73, pues estas serían las mismas del Namekusei, y quien mejor para conocer sus debilidades que el híbrido. Sin embargo, todo cambiaría de tornas, pues tras una increíble preparación de un Kamehameha, y casi al eliminar al androide, 73 sacaría su as bajo la manga, y esta sería, las habilidades mágicas de Moro. Gracias a esto Gohan, Picoro y los demás guerreros caerían y quedarían a merced de estos invasores, sin embargo, 73 dejaría que sobrevivieran por las órdenes de Moro, quien decidiría dirigirse a la Tierra una vez Goku y Vegeta terminaran con su entrenamiento, y así poder absorber no solo a la Tierra, sino también al inmenso poder de los Saiyajin. Sin duda algo muy interesante, pero que nos abriría paso a la mayor revelación de todo este capítulo. Tras ser informado de la noticia de que Moro se dirigiría a la Tierra en dos meses, Merus regresaría con Goku a la habitación de tiempo, donde le informaría de esto dejándolo solo con seis meses, para poder dominar el ultra instinto, y es aquí en donde se nos da el primer indicio sobre quién es y qué es Merus, fue tras Goku invitarle algo de su comida, Merus respondería que a él le daba igual comer o no, curiosamente eso ya lo había escuchado antes Goku, y es que el ángel del universo 7, Whis también tendría esta virtud, pues para los ángeles el comer y dormir no son cosas que sean necesarias para ellos, dejándonos en claro que Merus podría ser un ángel, haz que llegamos a las últimas tres páginas del capítulo. Mientras esto ocurre, se nos muestra que alguien los está observando, siendo ese alguien Whis que se había dirigido a Palacio de Senosama, es ahí en donde el gran sacerdote se presenta frente a él. Mientras tienen una charla sobre lo problemático que es el universo 7, puesto que a cada rato se encuentra en problemas, sale a relucir un diálogo que nos revelaría por fin después de cuatro capítulos del manga, la verdadera naturaleza de Merus. Merus finalmente ha sido descubierto. Pues recordemos que él no quería mostrar nada de su poder en el exterior, y si lo hiciese en la habitación del tiempo. Algo que podría estar relacionado con la llamada ley de los ángeles. ¿Qué será la ley de los ángeles? ¿Será acaso lo mencionado por Whis, sobre no interferir con acciones para el bien o para el mal, manteniéndose neutrales? ¿O será acaso que tal y como se ha mencionado, tras morir un dios destructor, su ángel queda fuera de servicio hasta la aparición del próximo dios? ¿Y será acaso que Merus haya roto alguna de las leyes de los ángeles? Dejando de lado estas para poder seguir su criterio propio, ya sea poder decidir sus acciones, ya sean para el bien o para el mal. ¿O negándose a desaparecer a la espera de un nuevo discípulo, probablemente siendo parte de los seis universos eliminados por Senosama hace millones de años? Un misterio que ha sido revelado por fin, pero que aún así nos deja con aún más dudas de las que teníamos. ¿Qué clase y rango de ángel es? ¿Por qué es que oculta su poder y su naturaleza a los ojos del universo 7? ¿Alguien lo está buscando? ¿Quién es realmente Merus? Un episodio genial que nos deja muchas preguntas que no serán respondidas hasta que el manga 55 de Dragon Ball Super salga a la luz. Preguntas que Toriyama y Toyotaro tendrán que responder muy pronto, incluido lo que ocurrirá con Goku y su entrenamiento del Ultra Instinto, Vegeta y su intento del control del espíritu, y por supuesto con Gohan y los demás guerreros en la Tierra. Comenta que te ha parecido este capítulo, y por qué crees que Merus se oculta en el universo 7. ¿Tendrá alguna razón no? Recuerda que si te gustó el video puedes dejarme un like que se agradece muchísimo, sí como compartir y suscribirte para que no te pierdas ningún nuevo video sobre el universo de Dragon Ball. Nos escuchamos en otro video, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!